Nota informativa Por iniciativa de la Comunidad de la Laguna de Sinamaica, se está llevando a cabo la creación de un parque ecológico llamado Jesús Onava Semprún, donde el ICLAN les está brindando el apoyo tanto logístico como el recurso humano. A mi lado se encuentra la señora Laura Magali Semprún, líder de la Comunidad de la Laguna de Sinamaica, quien nos dará más detalles. Soy de acá, del pueblo Ayúm. La iniciativa de la construcción de este parque se debe a tantas inquietudes que nosotros como pueblo sentimos y queremos. Que los niños Ayúm tengan un parque ecológico, precisamente porque desde donde estoy ubicada geográficamente, Dios y los dioses del entorno Ayúm nos han brindado, ¿verdad? Con dulzura, con mucho amor, con mucha tenacidad, ¿verdad? Y claro, es un momento histórico, un momento que llama a la reflexión de este parque ecológico llamado Jesús Odorico Nava Semprún, en honor a un joven, a un niño que una vez salió de acá buscando un horizonte, bueno, pero que hoy está con nosotros también aquí sembrado en este parque para decirle al mundo que físicamente no está, pero que moralmente sí está con nosotros y para siempre. Y precisamente por eso en este lugar se ha hecho este parque ecológico, gracias al clan, ¿verdad? Hoy estoy haciendo un trabajo de compartimiento, porque esto se llama un trabajo de compartir, un trabajo para un beneficio colectivo. En la Laguna de Sinamaica, por primera vez en la historia, se está haciendo honor a quien honor merecemos. Estamos aquí en la comunidad de la Laguna de Sinamaica, brindando apoyo logístico, humano, a la iniciativa que ha tenido la líder de la comunidad, Laura Magali, en la elaboración, la construcción de este parque ecológico infantil, que tiene por motivo de tener un espacio, más allá de ser un espacio recreativo, para los niños, que es un espacio donde sirva también como herramienta educativa ambiental, incluyendo todos los elementos naturales que se encuentran aquí en este sector. Pueden saber, la Laguna de Sinamaica es un ecosistema diverso por todos sus elementos, fauna y flora silvestre, y que esto de alguna manera quiere promover sensibilización ambiental en los jóvenes de aquí de la comunidad. Este parque no solo ofrecerá diversión de recreación, sino también será una herramienta de sensibilización y conservación de la fauna y flora silvestre, característica de la Laguna de Sinamaica. Desde la Laguna de Sinamaica, el municipio de Guajira, quien reportó para ustedes, Jubelmi Pacheco. Nota informativa. La lucha por la independencia continúa.